El defensa central inglés John Stone se convirtió en el nuevo jugador del Manchester City por los siguientes seis años, además de ser el octavo fichaje en la era del técnico español Joseph Guardiola. El jugador de 22 años, proveniente del Everton, disputó un total de 77 encuentros durante los tres años que estuvo con los Toffees. Además, participó en la Eurocopa Francia 2016 en la que alcanzó los octavos de final. Por su parte, Guardiola expresó que quieren ayudar al británico a mostrar sus cualidades con los Citizens y mejorar en lo que ya ha alcanzado, además de gustarle su compromiso con el club.